Todas las voces que suenan a mi alrededor se pudren. Encuentro la ola encima de mis dedos. El árbol muda. La inconsciencia de tener seis años y pensar sujetarse, pese al despilfarro de indiferencia, hay que llamarlo vida. Mi madre corría para evitar mi caída, pero siempre es la desconocida quien me salva. ¿O me ahogué invertidamente? Mi mente. es una espera de que me acribillen en palabras. Gracias. Gracias.